¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie sale! ¡Suscríbete al canal! ¡No quieres Escapatoria, intrusa! ¡Qué demonios! ¡O la voy a ver como jugaré! ¡Suscríbete! 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 ¡Vete al infierno! Informe de Expedición A pesar de perder dos cargueros en la Tempestad, la Expedición ha llegado a tierra Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea, pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De qué? ¿De la isla? ¡Gracias! Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno, primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba, y quiero decir, bien arriba. A escalar otra vez. Genial. 6 de septiembre de 1982. Me he quedado solo. Los demás han muerto. Es mejor así. Desde el acantilado pude ver cómo las tormentas destrozaban su barca. Las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada por coger su barca. Ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta. La observé con detenimiento. La tormenta se produjo en una zona específica, y de la misma forma repentina que llegó, desapareció. Lo más curioso es que todo parecía premeditado. Incluso sentí emociones. No sé qué está pasando en la isla. Aún no. Pero si tengo alguna esperanza de escapar, debo entender este fenómeno. Ahora empieza mi verdadera tarea. Ahora empieza mi verdadera tarea. Espero que luego funcione suerte... Poco un muerto sur. No es pobre. No es pobre. Mieve. Esto no es normal. Mieve. 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 ¡Venga, una! ¡Beme! ¡Ya! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Mierda! ¿Cuántos son? ¡Déjate! ¡Está disparando! ¡Nos estamos sacando! ¡No! 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 ¡Ahí viene! ¡Basta baja! ¡Ahí viene! ¡Nadie en la calle! ¡Controlado! ¡Detecto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 13 de octubre de 1990 A lo largo de los años ha habido otros supervivientes, pero los he evitado. Y se han entrometido en mi camino. No he sentido compasión. Pero ahora sé que necesito a otras personas. Para avanzar, debo controlar por completo la isla. Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores. Deben comprender lo que es el poder y la necesidad de organizarnos. Y lo que es más importante, deben estar dispuestos a matar y usar la violencia. Porque formará parte de sus vidas. Necesitarán una estructura, una finalidad y trabajo. Cuando la isla sea mía, descubriré el verdadero secreto de las tormentas. Lo que nos lleva! ¡No es difícil ser! Es sucijo con estos extremaciones aquí, los tenemos que poner derecho numa coma de atla, y se repl記得 de los debayos enemies con estos elementos. ¡No puedo mover eliseister! No hayan este alma, hermano! ¡Saben, otro lado! ¡Vamos, A biciar! ¡A blanque unions! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Llegó tu hora! ¡La he perdido! ¡Estás atento! ¡No la veo! ¡Vamos! ¡Sortir abajo! ¡Aquí de la torre! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Llegó tu! ¡Que se van! ¡¿Dónde estoy?! ¡Hay que fortalecer la torre! ¡Denerte las canciones que cueste! ¡Bien! ¡Oye, basta! ¡Que basta! ¡Hasta la mierda! ¡Nos está embarazada! ¡Quién es mi posición! ¡Gados! ¡Suscríbete! ¡Apartaos, espiaos! Entrate... ...o eres acento. ¡Apartaos, espiaos! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 17 de septiembre de 1982. Tengo un plan al que llevo días dando vueltas en la cabeza. Para desbloquear el poder de la isla, primero debo comprender qué ha pasado aquí. Necesito tiempo y espacio para estudiar todos los enigmas de este sitio. Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés y una misteriosa reina. Todo empezó con ella. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, allá voy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. No, 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 no. Mayday, Mayday, aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave M177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de auxilio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. Lara Croft, eres mi heroína. Oye, Reyes, acaba de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, vengalas. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Bonita manera de bajar. Depósitos de combustible. Tengo que encender esto de algún modo. Tengo que encender esto. Con esto debería poder. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El piloto. Tengo que llegar hasta él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Largo! 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 No puedo quitarme lo de la cabeza. El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido de la nada y ha derribado un avión. No es lógico. Lara, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero... todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal. Que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y... Ha muerto. La noche vamos a hacer algo en contra. No, no hay nada. No es la noche. No, no hay nada.